Hi there! I'm Tommy and I'm your grammar teacher. ¿Sabes cómo se pide un billete de autobús en inglés? Por ejemplo, al aeropuerto. Pues decimos simplemente Can I have a ticket to the airport, please? Sí, eso es. Decimos literalmente Puedo tener un billete al aeropuerto, por favor. De hecho, cuando yo llegué a España sin hablar mucho español yo decía cosas como ¿Puedo tener un café? ¿Puedo tener un vaso de agua? Cosa así. Claro, porque así lo llevaba diciendo en inglés toda la vida. Can I have a coffee? Can I have a glass of water? Cuidado, siempre colocamos el sujeto detrás de can para formular preguntas. Can I have a? Ahora, para hablar de forma natural creamos dos bloques. Primero, can I, todo junto. Y luego, have a, también como si fuera una sola palabra. Vamos a practicarlo. Can I have a? Can I have a? Can I have a? Muy bien. Ahora, la frase entera. Vamos a pedir un billete al centro de la ciudad. Dilo conmigo en voz alta. Can I have a ticket to the city center, please? Y otra vez. And again. Can I have a ticket to the city center, please? Ahora otro a la estación de tren. Can I have a ticket to the train station, please? Repeat. Can I have a ticket to the train station, please? Y para terminar, pidamos un billete a la calle principal. Can I have a ticket to the high street, please? And one more time, say it with me. Can I have a ticket to the high street, please? Can I have a ticket to the high street, please? Can I have a ticket to the high street, please? Can I have a ticket to the high street, please? Can I have a ticket to the high street, please? Can I have a ticket to the high street, please? Can I have a ticket to the high street, please? Can I have a ticket to the high street, please? Can I have a ticket to the high street, please? Can I have a ticket to the high street, please? Can I have a ticket to the high street, please? Can I have a ticket to the high street, please? ¡Gracias!